¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo recompensas de FUT CHAMPION, ¿vale? Vamos a darle al play, chavales, porque tenemos recompensas, como estoy viendo ya en pantalla, tenemos que reclamarlas, ¿vale? Esta semana vais a ver lo que me he hecho en FUT CHAMPION. No es nada de otro mundo, lo aseguro, no es nada de otro mundo. Pero, me lleva pasando muchas semanas, chavales, que juego muy pocos partidos, viernes y sábado, y me dejo todos para el domingo. ¿Qué pasa? Que el domingo no me da tiempo a jugarlos todos. Entonces, llegaron las 12 y media de la noche, me faltaban 6 partidos y lo dejé. Bueno, vamos a reclamar recompensas, chavales. Somos de oro 2, como estoy viendo. Me hice 21 victorias de 34 partidos jugados. Podría haberme hecho oro 1 perfectamente, porque era 4 de 6 y no es muy difícil, la verdad. Un sobrero único con magasabres únicos y 45.000 monedas que vamos a recoger, chavales, muy sanas de esas 45.000 monedas. Ya nos ponemos con 90.000. Y como ves, 21 ganas, 34 jugados, chavales. Vamos a ver el mensual, ¿vale? Porque tenemos que hacer esta semana 26 para Elite 3. Puede ser una semana muy interesante. Así que quiero veros en los comentarios. Rápido, decirme plantillas para esta semana. Porque tenemos que hacer unas 26 victorias para Elite 3 mensual, chavales. Puede ser muy épico. Vale, ahora también nos tengo que enseñar el equipo de la semana que ha salido. Está Messi, héroe. Matuidi. Creo que no hay mucho más. También tenemos a los azules, que no se nos olviden. Está Casemiro. Vival, Aguameyang. Cristiano Record Breaker. Brutal, brutal, brutal. Se puede venir, chavales. Se puede venir. Vale, os voy a enseñar el equipo de la semana, ¿vale? Que está por aquí. Y fijaros. Tenemos a Borussia, Messi de 96, Benteke. No está nada mal el equipo de la semana, ¿vale? Y... bueno. Messi no salía con la carta actualizada. Muy raro, me parece. Pero vamos a lo que nos interesa, chavales. Por favor. Tres sobres que nunca nos sale casi nada. Son mierda. Pero bueno, vamos a abrirlos y más o menos rapidito. Primer sobre. Sobre oro único. Le voy a dar el nada. No me da tirar aquí mucho tiempo. Vamos allá. Sobre oro único, chavales. Let's go. Espero caminar también. Hoy espero también. ¡Vacío! Herrera. Herrera, mexicano. Un saludo para México, ¿vale? México entera. Que el otro día, chavales, también deciros que... muchas gracias por el apoyo al vídeo de reacciones de un hincha, ¿vale? Del clásico. O sea, casi 10.000 visitas, más de 250... más de 200 likes. Brutal el apoyo, ¿vale? Y nada más que agradeceros. Vamos al siguiente sobre, chavales. Mega sobre único. Me estoy poniendo nervioso, por favor, Manolo. Se va a venir caminante. Lo apreciando. Se va a venir caminante, chicos. Caminante. Esports. Dámelo. Siéntelo, Esports. Y concentrarse demasiado. Caballos. Caballos. Caballos, tío. Caballos. Caballos, tío. Bueno... La verdad es que... Es rentable jugar futhalme. Saca moneda, ¿no? Estaba sentadera, ¿no? Caballos. Vaya puta mierda, tío Vaya putosida Se viene Nos tiene que salir caminante, chavales Vamos a ver, vamos a ver Mega sobre único, chavales No sé qué hacer Me tiene que salir caminante, tío Me tiene que salir puto caminante Por favor Vamos a levantar Vamos, hostia Como me salga caminante Puede ser épico, chicos Se quedó parado, chicos Vamos a ver qué me das Dale a Hugo Casemiro Ahí está Ahí está Casemiro Como me quiere con la bola, tú No me lo esperaba para nada Increíble Casemiro ¿Cuánto vale Casemiro? Dime que vale 200.000 por lo menos Casemiro titular Increíble Me creía que me creía que iba a ser otro Estaba pensando en Dybala ¿Qué más? Auba Y me sale Casemiro Que ya lo tengo Y ya lo tengo Y ya lo tengo Y ya lo tengo Casemiro Brutal, chavales Se merece un like Caminante azul Joder, tío No me lo esperaba para nada, tío Caminante azul Casemiro, tío Vamos a ver cuánto vale Ojo Por favor, por favor No me digas que vale solo 100.000 No, por favor No me jodas 250 No, valdrá menos Casemiro azul, chavales Brutal la recompensa O sea, esto se merece un like Se merece un like Porque son brutales Increíbles, chavales ¡Suscríbete al canal!